La diabetes le arrebataría la vista por completo y una parálisis lo postró en una cama. La diabetes le arrebataría la vista por completo y una parámetro. La diabetes le arrebataría la vista por completo y una parámetro y una parámetro. La diabetes le arrebataría la vista por completo y una parámetro. Alternó y dio soporte a figuras consagradas como Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete, David Silva, Joaquín Pardavé, Cantinflas y al final de su vida a Vicente Fernández. Tuvo una gran actividad en teatro y en algunas participaciones en la naciente televisión. Actuó en cintas como México de mis recuerdos de 1943, Campeón sin corona de 1945, El Varchant de Negip junto a Pardavé, Los Tres García y Vuelvenlos García de 1946. Al lado del ídolo de México haría tal vez sus papeles más recordados como En ustedes los ricos, Los Tres Huastecos. Dicen que soy mujeriego, todas estas de 1948, En Esquina Bajan, también del 48, La Hija del Engaño de 1951. Y la ilusión viaja en tranvía de 1953, entre muchas más. El apodo de Mantequilla se dice que llegó a Fernando gracias a su aspecto físico, de baja estatura y un tanto robusto. Después de los años 60, la figura de Soto en la pantalla grande experimentaría pocas apariciones, junto a Mario Moreno Cantinflas en El Enalfabeto de 1960 y La Vida de Pedro Infante de 1963, por citar las más conocidas. Para la década de los setentas, tomarían de brincolín La Gran Carrera de Fernando, siendo patiño de grandes figuras, para dar a conocer en el cine a una nueva promesa de la canción mexicana. De esta manera, filma, junto a Vicente Fernández en 1971, Tacos al Carbono y Tu Camino y el Mío de 1973. La última cinta donde participó, Mantequilla, fue Como Gallos de Pelea de 1977. Fernando fue tío materno de la famosa presentadora de televisión, Verónica Castro. A finales de los años 50, había sido diagnosticado con diabetes, enfermedad que Soto ignoró por completo. Siguió con su ritmo de vida, trabajando y viajando, de los estudios de cine al teatro y giras en caravanas. Algunos testimonios mencionan que para Mantequilla los bienes materiales no fueron importantes. De esta manera, jamás se administró para su retiro. En una ocasión, tuvo un accidente en el escenario del Teatro Blanquita, que le impidió trabajar por algún tiempo. El líder del sindicato de la ANDA, Jaime Fernández, organizó una comida, en la cual asistieron más de 100 amigos de Fernando, quienes pagaron por su cubierta, donando ese dinero a Mantequilla. Además, la empresaria del teatro le apoyaba mensualmente. Asimismo, la ANDA le entregaba su mensualidad de jubilación, la cantidad de 2.500 pesos. Cuando la enfermedad le cobró factura, enfermo y sin ningún capital, fue huésped de la casa del actor de la ANDA. La diabetes le arrebataría la vista por completo, y una parálisis lo postró en una cama, acabando sus días el 11 de mayo de 1980, a la edad de 69 años de edad. La condición económica que dejó en su familia fue tal que se dice que tuvieron que pedir ayuda para poder hacer los gastos funerarios. Y con el apoyo de Jaime Fernández, sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, junto a su padre. Inolvidable actor, que dejó para siempre su trayectoria en los escenarios. De inconfundible genialidad. Tal y cual lo dijo en una entrevista, la risa es el mejor signo de la limpieza del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!